NEO SOUL NEO SOUL yo creo que es el SOUL actual, ¿no? Pues se busco que es SOUL moderno No, la verdad es que no, si no, es un SOUL Meillo, no se es una fusura, mas no se puede explicarme No se es un SOUL, no es tan SOUL No sé, es que la verdad, yo creo que no me sé ninguno No, es que es el que yo conozca, no, así es de primero, pero no tengo idea Este fenómeno musical ha surgido en los últimos lustros gracias a diferentes artistas dispuestos a llevar este género de la mano y no permitir que caiga en el olvido como muchos otros. El mensaje que pretende transmitir sigue siendo el mismo que en su fundación, pero la forma de hacer dicha música va evolucionando poco a poco con el tiempo y con los avances tecnológicos. Sin embargo, la esencia se ha intentado mantener al igual que cuando se creó las comunidades de raza negra en la edad de los 70. Y por último, a lo largo de este reportaje, te indagaremos en el movimiento, los artistas y algunas características de esto que llaman Neosoul.